Y antes que nada queremos decir que estamos súper orgullosos del documental Testigo del Universo que habla de la historia de Bosque Alegre, que fue una historia épica y esta es una producción épica también, una coproducción entre los SRT y el Observatorio que va a tener su proyección inaugural en pantalla gigante, en el pabellón argentina, en el Salón de Actos, el próximo miércoles 17 a las 19.30 y es además una actividad integral, no es únicamente la proyección, que ya es un montón, sino que es algo que abarca muchas más cosas. Bueno, creo que es una experiencia única, significativa y nueva en la que toda la maquinaria y el personal de los SRT se puso al servicio de la historia y de la ciencia que habita día a día dentro del Observatorio Astronómico de Córdoba, un trabajo que es de aproximadamente 40 minutos, pero que detrás de eso hay muchísima gente entre productores, periodistas, científicos, editores, gente de diseño y de arte que ha trabajado desde abril hasta julio para poder llegar a este resultado. Poder ser parte de estos 80 años en este documental y en este homenaje que también era la intención de hacer para todos los empleados que han formado esta trayectoria tan importante para la ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba y del país también. Bueno, si te gustan los telescopios, si querés conocer toda la evolución desde los más antiguos hasta los más modernos, va a estar una charla que va a dictar el docente, que es astrónomo, investigador del CONICET, Carlos Doncelli. Él va a estar allí dando una charla de 20 minutos, muy ágil, muy concreto, y después de eso, una plantada de telescopios en la Plaza Seca, al lado del pabellón Argentina. Así que allí se va a poder disfrutar de hacer observaciones. Si el cielo está despejado, como siempre, vamos a poder ver a Saturno y a Júpiter. Así que los queremos invitar a todos y a todas para que vengan, para que disfruten de la historia de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre y que también puedan aprender de forma directa, ¿no? Allí con los telescopios. Me parece que va a ser una tarde-noche muy linda para todas las edades, que vengan los abuelos, los padres, los tíos, los niños, todos van a poder aprender y disfrutar mucho.